¿Qué es el libro de mi papá? Que su enamorado había estado con su amiga abrazados en la fiesta del día anterior Y decía, esta es una desgraciada, yo creí que pensaba que era mi amiga, maldita perra, maldita perra, maldita perra Y así, ¿no? Entonces, gracias a eso yo llegué a mi casa emocionado y dije, ay qué bonito, estaba anotando Mientras mi hermana sufría, ay no, que es un desgraciado, que yo creí que era el amor de mi vida Yo anotaba todas las cosas en mi celular, todas las cosas que mi hermana estaba diciendo Llegué a mi casa, las anoté y luego empecé a escribir un cuento sobre eso Y contrapunteándolo con un relato de princesas, ¿no? Y bueno, les quiero leer justo esa pequeña parte Maite, Maite, escúchame, es una acumulación telefónica Sí, sí, estoy llorando, pero escúchame por favor, es por Gustavo, ese desgraciado Es que me da tanta cólera, te juro que no lo puedo creer, May, me duele tanto, ni dos días y ese maldito Sí, Maite, tienes razón, no vale la pena llorar, pero déjame contarte La verdad que no lo puedo creer, después de todo, yo creí que él era un hombre que valía de verdad Pero yo sabes, eso no existe, todos son unos desgraciados ¡Ay! ¿Cuándo encontraré un verdadero príncipe azul? Lo que pasa es que ayer fue la red de uno de los chicos del movimiento De vida cristiana De Mauricio No lo conoces, bueno, yo no podía ir porque mi mamá quería que me quede cuidando a mi hermana Tú sabes, ahora último busca cualquier excusa para dejarme encerrada en la casa No sé qué tiene, como si ella nunca hubiera tenido mi edad Le dije que vaya sin mí, pero sabía que al final se sentiría mal y terminaría viniendo a visitarme ¿Pero qué crees? No se apareció en ningún momento Y me llamó eso de las 10 de la noche para decirme que ya estaba en la casa de Mauricio y que me extrañaba mucho Y si tanto me extrañaba, ¿por qué carajo no venía a mi casa a visitarme el muy huevón? Y esto ilustra una cosa que decía cuando me comentaba Pancho Que hay esas chicas que quieren ser princesas Pero, ¿cuándo han visto a una princesa diciendo groserías? En realidad, ese libro no es... Yo no buscaba un afán pedagógico Yo no quiero así dar cáteras de cómo se deben portar moralmente todos Así como los moralistas castellanos que suele leer César antes de dormir todos los días Pero yo solamente me quería divertir Yo veía una situación que de verdad daba risa y la quería exagerar lo más que podía Para divertirme en mí mismo Y si Dios lo quiere Y quisiera que se divierta con ustedes tanto como yo Eso sería la mayor remuneración que yo podría tener con este libro Bueno, eso ha sido todo Muchas gracias por su asistencia Y seguro que César quiere decir que el libro se está vendiendo en la entrada Gracias Sí, puedo decir que el libro se está vendiendo en la entrada Esperemos que lo disfruten tanto como nosotros Al editarlos, al publicarlos Y eso es todo, muchas gracias Aplausos